No se puede conflacer a todo el mundo, a todo el mundo Decidí vivir sin importar que digan soy feliz Yo cambié, que con usted fue pa' bien Ay, esta vida cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidan Ay, esta vida cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidan No se puede conflacer a todo el mundo, a todo el mundo No se puede conflacer a todo el mundo, a todo el mundo Que hablen, que digan que viva su vida, yo vivo la mía Me cancela mentira de tanta falsedad del mismo sistema Ya me conté la salida pa' todos mis problemas Ahora que cambia, está bien, no me lo tomen a mal No es que yo quiera bichar, no me llamen pa' janguear Manito aquí, todo está bien, no lo coja personal Seguimos siendo para aunque tú no me veas mal Ay, esta vida cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidan Ay, esta vida cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidan No, no me lo tomen, no me lo tomen Soy feliz, yo cambié Que con usted fue pa' bien Ay, esta vida cuando tiene, te quiere Y cuando no te olvida Ay, esta vida cuando tiene, te quiere Y cuando no te olvida A tu el mundo, a tu el mundo A tu el mundo, a tu el mundo ¡Mámonos!